Bueno, profundicemos sobre este tema. Apenas 40.000 automóviles en Santiago están sujetos a restricción vehicular todo el año. Sabemos que los autos con convertidor catalítico son la inmensa mayoría del parque automotor en Santiago. Algunos pretenden restringir el uso de los vehículos con convertidor catalítico todo el año por medio de un proyecto de ley. ¿Qué efectos podría tener esto? Rodrigo Sánchez nos cuenta más. No se ve a simple vista, pero los gases que salen de este tubo de escape con sistema catalítico pueden provocar graves enfermedades. Lejos de ser ecológicos, al entrar en contacto con la atmósfera precipitan como partículas finas, tóxicas para el ser humano. Un millón 700.000 autos en Santiago usan el sistema, 40 veces más que los vehículos que sí están sujetos a restricción todo el año. No tiene sentido restringir a los autos que no tienen convertidor catalítico, es apuntarle a la nada misma, si son 40.000. Está bien que se restrinjan, pero eso es el efecto de la restricción a esos autos marginal. Con el objetivo de disminuir las emisiones de PM 2.5, el parlamentario anunció un proyecto para que se aplique restricción a los catalíticos por dígito permanente entre marzo y septiembre. Una medida que se ha aplicado en otros países y que algunos especialistas creen que apunta en la dirección correcta. Esta medida es recomendable, sobre todo dada la situación que tenemos ahora, donde el clima tú no lo puedes controlar, pero sí puedes controlar las fuentes de emisión. Entonces, los autos es algo más fácil de atacar, ya que es un día a la semana, ponte tú, que no puedas usar el auto porque uno se organiza. Diez preemergencias se han decretado en Santiago hasta este miércoles. Esta medida prohíbe la circulación de cerca del 20% de los autos con convertidor catalítico. Pero algunos expertos dudan de la efectividad de una medida como esta. En el último fin de semana largo, 300.000 automóviles menos circularon por la capital y la baja en la contaminación fue prácticamente nula. Los índices de concentración de emisiones no se han reducido producto de la restricción a los catalíticos. Sí la congestión, pero eso es un efecto de corto plazo ya que en el largo plazo va a aumentar el parque automotriz, la contaminación y la congestión. Santiago tiene más de 6 millones de habitantes y un transporte público mal evaluado. Razón suficiente, dicen algunos, para que la restricción a catalíticos se convierta en un incentivo para el aumento del parque automotor. Con el exceso de crédito y los sectores más pendientes lo pueden hacer, podrán comprar un segundo, un tercer, un cuarto automóvil sin ningún problema. Entonces se puede generar un efecto rebote en que aumentaríamos la congestión y no solucionaríamos la contaminación. El proyecto también contempla una restricción permanente al uso de leña en la región metropolitana y un subsidio al uso de otros combustibles para calefacción, para quienes no puedan financiar sistemas ecológicos. Una sola medida no sirve, han sido detectadas estas fuentes que son las más contaminantes, la Comunidad Procedencial de Leña, las fuentes vehiculares, la industria. El parlamentario PPD solicitará que se le ponga urgencia la iniciativa y ya comenzaron las conversaciones con los Ministerios de Transportes y Medio Ambiente. Rodrigo Sánchez, CNN Chile. Alcaldes y secundarios pidieron reunirse con la nueva ministra.